En una cirugía programada, Cristina Fernández de Kirchner será intervenida quirúrgicamente en la mañana de hoy jueves en el sanatorio Otamendi. Concretamente a la vicepresidenta le van a realizar una histerectomía, es decir, un vaciamiento del aparato reproductor que incluye extirpación completa del útero y del cuello uterino, según confirmaron dirigentes cercanos a la vicepresidenta, quienes le desearon una pronta recuperación. La cirugía está programada para las 6 de la mañana. Se espera que la vicepresidenta quede internada durante un par de días. Cabe recordar que años atrás, en 2014, la madre de Cristina Kirchner, Ofelia Wilhelm, se había sometido al mismo procedimiento médico. Hubo varios dirigentes que expresaron sus mejores deseos para Cristina Fernández de Kirchner a través de las redes sociales en las últimas horas, a propósito de esta histerectomía que le van a realizar entonces. Por ejemplo, Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, dice, Dios y el amor del pueblo te cuidarán, Cristina, siempre con vos. También, Camilo Baca Narvaja, fuerza Cristina, el amor del pueblo te acompaña en este momento y cada día. Más repercusiones esta noche, Victoria Torosapaz, que es la primera candidata a diputada bonaerense. Querida Cristina, todo saldrá bien. El amor de nuestro pueblo está con vos, dándote fuerzas, siempre con vos. Y Cristina Álvarez Rodríguez, dice, mucha fuerza compañera, todo saldrá bien, siempre con Cristina Fernández de Kirchner. Reiteramos, a las 6 de la mañana de hoy jueves, la operación en el sanatorio Otamendi a Cristina Fernández de Kirchner.